¿Qué ha trabajado en la candidatura y ampliación de la transhumancia para la lista representativa de Patrimonio Inmaterial? Actualmente es co-presidenta del Grupo de Apoyo Europeo al Año Internacional de Pastizales y Pastores que se ha declarado por las Naciones Unidas para el año 2026. Gracias, Francesca, por venir. Hola, buenas tardes. Es una hora mala, ya lo sé. Espero que no os haga dormir. Bueno, os voy a hablar de la transhumancia como patrimonio cultural y ligado a las fiestas. Imagino que todos sabéis lo que es la transhumancia, por lo cual no me voy a dilungar en esto, pero ya sabéis que en España hay una red nacional de 125.000 kilómetros de largo que está protegida desde hace muchos siglos, desde 1273, por una... Pero eso sigue solo. Sigue siguiendo solo. A ver cómo hago para que no siga. A ver. Sigue hablando que ya sé lo que pasa. Vale. Entonces, hay cañadas reales, ¿no? Estas protegidas y que están con la ley de... la nueva ley de 95, que ha sido renovada, ¿no? ¿Ya? ¿Ya está? Vale. Bueno. Entonces, os voy a hablar de las fiestas de la transhumancia y turismo cultural, fiestas y cohesión social y fiestas como soporte. Vamos a hablar de las fiestas y turismo... las fiestas de transhumancia en su integración en el entorno urbano. Creo que todos sabéis que ya desde el 1994 el Consejo de la Mesta organiza de manera ininterrumpida, o sea, en los últimos 30 años, la fiesta de la transhumancia por el centro de Madrid. Aquí tenéis a nuestro querido Jesús Garzón en una foto del 2018 con la alcaldesa, el pastor y expertos en quesos, presentando la fiesta de la transhumancia. Cuando pasa por Madrid, imagino que todos lo habéis o vivido indirecto o visto en televisión, que hay más o menos ahora, últimamente, casi un millón de personas que vienen a ver esta fiesta, ¿no? Esta es una fiesta que es un encuentro entre pastores, alcalde, población, músicos, poetas, artesanos... Podéis apreciar los vestidos regionales de las varias regiones que participan. Y el club de esta fiesta es cuando llega al municipio y ahí hay el encuentro entre el alcalde de Madrid y el pastor y el pastor tiene que darle 50 maravedís por millar de ovejas, según una concordia del 1418. Aquí en el 2022 hemos organizado una reunión de los puntos focales de los 10 países participantes en la candidatura y aquí podéis apreciar la pastora luxemburguesa a la derecha. A la izquierda son unos pastores argentinos y los demás pastores están más atrás. En 2007, en Madrid, se hizo un encuentro, el primer encuentro mundial de pastores nómadas y transhumantes, coincidiendo con la COP8, que era la de la desertificación. Y ahí se hizo una famosa declaración, que es la declaración de Segovia, de pastores transhumantes y nómadas. En España hay la transhumancia que pasa por zonas urbanas en varios sitios. Por ejemplo, hay esta cañada real que pasa por el campus de la Universidad de Alicante. También hay fiestas de transhumancia en Prioro. En Prioro está en Castilla y León. Es la llegada de una transhumancia de 500 kilómetros. Y ahí se organiza una grandísima fiesta, de que viene gente de otros lados también. Aquí veis en la comida somos más de 300 personas. Y en esta ocasión se le dio un palo al pastor que veis a mi lado ahí en la foto de la derecha. Este pastor estaba conmovido porque a sus 70 y pico años había hecho más de 50 transhumancias, acompañando también varios años del Consejo de la Mesta. En Alemania la transhumancia pasa también por ciudades. Queda muy poco. Aquí a la izquierda podéis ver una foto de la transhumancia que pasa debajo de la famosa Porta Nigra. No sé si alguien de vosotros está en Treveri, que es una ciudad en el centro a la altura de Saarbrücken, a la altura de Metz. Y es una puerta romana. Y en Alemania el código de tráfico alemán permite pasar con ganado sobre las carreteras, aunque no haya ninguna ley que protege. Si tienen unas luces, unos perros y unas listas, es bastante fácil. En Italia también existe una ciudad en la cual pasa la transhumancia y es la ciudad de Bérgamo. Y se llaman los Bergamini y Bergamini. Y esta fiesta de transhumancia también tiene más de 600 años, con muchísima gente que participa. Y ahora voy a hacer simplemente una pincelada de ideas que hay un poco por España y por otros países de Europa. Aquí tenemos Luxemburgo. Luxemburgo no es famoso por su transhumancia, porque es un país muy pequeñito. Pero es importante que haya participado en la candidatura, porque el único pastor transhumante que hay en Luxemburgo pasea debajo de las instituciones europeas. Y eso no está mal para dar a conocer el tema. Pero aquí veis el Hammelmarsch, que en Luxemburgo pasaba ya en el 1909 y en el 1911. En Portugal, nuestros vecinos, hay restos de transhumancia, porque ya sabéis, por todo lo que pasó en los años 50 con Salazar, se desaparecieron la mayor parte de los pastores. Y aquí en Alpedriñas hay esta transhumancia. He participado justamente ahora en septiembre. Y aquí veis a las autoridades con música y todo. Pasa por una calzada romana y llega al pueblo, la foto que veis abajo a la izquierda. Y arriba a la derecha veis la decoración que tiene un chivo, que es típica de la Sierra de Estrela. También hicimos en marzo de 2022, en Francia no pasaba la transhumancia por París, pero en ocasión de la Feria de Agricultura, que es en finales de febrero o primeros de marzo, hemos hecho pasar un rebaño, como podéis ver, por los campos elíseos. Y a la izquierda está la representante de FAO y los de Mongolia. Ya sabéis que Mongolia es el país que ha pedido que se declare un año internacional de pastizales y pastores, que ha sido declarado para el 2022. Y en la ocasión del paso de las ovejas por el centro de París, vinieron los cántabros. Vinieron, como veis, todos los pastores cántabros vestidos de campurrianos, cantando campurrianas debajo del Arco de Triunfo. Y en la foto a la derecha veis a los cántabros con el entonces embajador antes de la UNESCO de España. Vamos a ver la transumancia con monumentos y documentos históricos. Aquí, en esta región, pasa la Cañada Real de la Cerdaña. Este es un camino milenario del cual hay un documento de ese camino de 200 kilómetros. Y aquí tenéis el documento. Esta mañana también alguien quería demostrar los documentos que hay citado del 1055. Muchas Cañadas Reales pasan por antiguas calzadas romanas. No solo esta, pero este es simplemente un ejemplo. Y aquí tenéis el rebaño del Consejo de la Mesta que pasa al lado de Ávila o debajo del acueducto de Segovia, que, como podéis apreciar, son siempre oportunidades de fiesta y de mucha gente que viene a verlo. Aquí tenemos nuestro pastor Galán, que habéis visto antes, que, lastimosamente, también ha fallecido, que pasa por el Castillo de Coca. Y aquí abajo, el Bellaco de San Vitero, que es de época prerromana, para festejar a los transumancias. Es un monumento muy antiguo. Aquí tenemos una transumancia en Sicilia, que para los italianos es muy, muy importante, porque después de muchos años que los territorios de los Nebrodi, del Parque de los Nebrodi, eran de la mafia, han sido recuperados y esta transumancia pasa de nuevo por el Puente Normano, que podéis ver abajo a la izquierda. Vamos a hablar de fiestas y cohesión social. El relevo generacional es el problema más importante de la transumancia. Aquí podéis ver a los jóvenes que participan en la fiesta de la transumancia de Madrid y son nuestro futuro. Aquí en España tenemos que trabajar mucho para involucrar a los jóvenes. En Francia hay muchísimo apoyo a la agricultura y particularmente también a la transumancia. Y concretamente hacen desde hace muchos años las ovimpiadas para chicos entre 16 y 24 años y lo hacen a nivel nacional e internacional. Va a poder participar también un español en la que se festejará ahora a finales de febrero en París. En Italia hay la montegá y la desmontegá en los Alpes y participan jóvenes y mujeres, como podéis ver. Vamos a ver transumancia y fiestas religiosas. Os voy a hablar de la feria transfusionista del pastor y la transumancia de San Vitero. Aquí llega la transumancia, son varias familias que dan sus ovejas y se juntan todas en un solo rebaño. Son seis o siete familias diferentes, cogen dos pastores, hacen la transumancia y a la vuelta hay esta fiesta, como veis, con la alcaldesa, está dentro de la iglesia y cuando pasan, como veis, eran cinco mil ovejas. Aquí está la procesión. Después todos conocéis seguramente la capa parda alistana. Esta capa es todavía utilizada por los pastores transumancias y se utiliza en las fiestas religiosas, como podéis ver. En Grecia, también, la transumancia tiene todavía una tradición muy, muy arraigada. Y en este caso, en esta zona, en la Santa Iglesia de la Transfiguración de Sótiros, los jóvenes pastores transportan a caballo un icono de la Virgen y la entregan a las mujeres del pueblo. Y las mujeres están, como veis, vestidas en sus trajes y preparan, evidentemente, comidas muy específicas para el caso. Aquí tenéis un ejemplo de otra fiesta en San Marina que por Santa Mama, que es la patrona de los ganaderos y que se festeja el primer fin de semana de septiembre, los ganaderos hacen una gran fiesta. Y muy importantes son los encerros. En el sur de Italia, en San Marco en Lamis, para los que habéis visto la película que hemos hecho para la candidatura, está Carmelina. Esta es la fiesta de la familia de Carmelina, que es la última familia transumente del largo recorrido del sur de Italia. Y siempre, siempre hay la bendición por parte del cura, como lo podéis apreciar. En Rumanía se hace una gran fiesta con la bendición del aprisco. O sea, ellos cuando suben, donde pasarán el verano los pastores, ahí se suben los curas. Hay toda una fiesta para medir la leche, para saber cuánto queso después los pastores tendrán que dar a los propietarios, porque juntan varios rebaños también. Y hay esta gran bendición. Y es una festividad muy, muy viva en Rumanía. El año pastoral en Rumanía se erige por dos santos. Uno es la fiesta de San Jorge, el 23 de abril, que es cuando empiezan las transumancias, que suben. Y la de San Dimitro es el 26 de octubre, que es cuando bajan. Y es el patrón del invierno pastoral. Vamos a ver transumancia y fiestas transfronterizas. Aquí tenéis una fiesta que, tal vez algunos de vosotros ya han estado. Es entre Francia, España y Andorra. Como podéis ver en el mapa de la izquierda, hay muchísimas facerías de estos pasos de transumancia. No quedan muchas. Y la única que todavía vigente es este tributo de las tres vacas con el Tratado de Paz más antiguo de Europa. Es del 1375, más antiguo todavía vigente. En el cual los pastores franceses, cuando iban a España, tenían que pagar un tributo de tres vacas. Los españoles controlaban que las tres vacas fueran de buena calidad y ya ponían una mano francesa, una española, una encima de la otra. Y el alcalde dice y sea paz para que no haya problemas. Hay otra transumancia transfronteriza muy conocida que es la entre Austria y Italia. Es una transumancia que tiene más de 6.000 años de antigüedad y que, por supuesto, termina con una fiesta, como podéis apreciar, en trajes y con cerveza, niños y todas las edades participando. Voy ahora a hablar de las fiestas como soporte de las prácticas. Entonces, aquí a la derecha podéis ver una foto de unos vestimientos que se usan todavía hoy en Cerdeña de unos pastores, pero vais a poder apreciar que esto es un vestido que se usa en muchos países del Mediterráneo. Entonces, en España, en cada feria de la transumancia están las mujeres y los hombres vestidos con sus trajes regionales. Concretamente, aquí veis la fiesta de Santiago Pontones. Está la fiesta de la capa alistana, de la cual ya he hablado antes. Aquí tenemos unas mujeres de León en la fiesta de transumancia de Madrid y con unos pendientes. Esta chica tenía unos pendientes de su bisabuela todavía, que me parecieron maravillosos y por eso saqué la foto. Y abajo a la izquierda tenéis el traje regional de las mujeres de Prioro. En Alemania también hay fiestas de transumancia. A la izquierda podéis ver cómo se visten los pastores. Esto fue en ocasión de una transumancia que hicieron cruzando todos los cárpatos, llegando hasta Bruselas, pero fue en el 2013, por lo cual no hizo lo suficientemente ruido, pero vamos a trabajar con ellos para llegar a la Unión Europea y que haya financiaciones para esto. A la derecha veis de Bavaria, típicos vestimientos del sur de Alemania. En Albania también los trajes lo llevan sobre todo las mujeres. Los hombres tienen lo que veis arriba, pero eso lo llevan todo el año, todo el invierno. Y cuando llegan de transumancia, transuman solo hombres en Alemania. Las mujeres se quedan en casa y preparan la fiesta para cuando vuelvan. Y para esas fiestas se utilizan instrumentos tradicionales y se hacen quesos. En Francia, la transumancia larga ya prácticamente no existe. La hacen solo en camión, la larga. Hacen solo las de corta duración, pero hacen muchísimas fiestas de transumancia en todas las partes que hay montañas en Francia. Y aquí tenemos concretamente los pastores del Girat. En Italia como en España hasta finales de 1800 los pastores eran personas muy ricas. La pastoricia transumante fue la principal fuente económica de los abruzos. Los abruzos es a la altura de Roma al otro lado. Y ahí se hacía la presentosa. La presentosa es una medalla más o menos de este tamaño de oro por lo cual hubo un florecimiento de la joyería que la futura suegra regalaba a la futura nuera como símbolo de fertilidad, de fidelidad y muchos otros símbolos. En Portugal es muy interesante porque los pastores van guapos y elegantes siempre. O sea, siempre que sea por fiesta o que sea para la transumancia cotidiana van vestidos como los veis con un chaleco, una camisa y esta manta de lana y los podéis ver un día de fiesta o un cualquier día y siempre están vestidos igual. Y en la Sierra de Estrela, que es la que está al otro lado de Zaragoza, de Salamanca, podéis apreciar como su capa de lana está muy similar a nuestra capa alistana en España. En Rumanía, que tienen unas ovejas con este pelaje muy largo, los pastores tienen estos abrigos que los usan como se usaba antiguamente aquí en España también, como abrigo, como muchas cosas. Y hay unas fiestas muy, muy importantes y aquí podéis ver la fiesta que es en el pueblo de Corby con la participación de jóvenes, niños, instrumentos típicos y aquí llegan. No lo vamos a ver todo, era para tener una idea. Y vamos a ver la transhumancia y la artesanía. La escultura, aquí podéis ver capas alistanas en escultura y los fuelles, los famosos fuelles de Codesal, se hacen en ocasión de ferias de la transhumancia, se hacen exhibiciones de madera con motosierra. Las pastoras españolas, como necesitaban dinero, se ganaban un extra haciendo ganchillo y punto con lana y algodón. Después podéis ver las alforjas, el brasero y muy, 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 muy importante es el arte de los cencerros. Ya sabéis que cada rebaño tiene su sonido y era muy importante porque si algunas veces un rebaño cruzaba otro era importante que se reconocieran las ovejas de un pastor de las de otros y se mezclaban. Y voy a hablar un poco del uso de la lana. La lana y la transhumancia son parte de nuestra cultura, de la cultura de Europa y proteger la lana significa salvaguardar las tradiciones europeas. Entonces, aquí en España hay varias ferias de esquileo. Aquí, concretamente, una en Segovia. Aquí tenéis una en Riaza en el cual hay concursos con la participación de mucha gente. Y el Consejo de la Mesta y junto a la transhumancia y naturaleza organizamos la primera feria de la lana en Extremadura. Hace un par de años. El uso de la lana es muy importante para cuidar el medio ambiente. Tenemos que volver a la lana y dar prioridad a las fibras naturales para evitar todos esos problemas que sabemos todos, creo, sobre los microplásticos en el mar y fuera del mar. Y también se ha introducido el EVE, European Wool Exchange Foundation, ha desarrollado el tejer como uso terapéutico en hospitales. Aquí podéis apreciar como los del hospital psiquiátrico han hecho estas mangas y muestran al final en una fiesta. cada año el EVE proclama un día internacional de la lana que es el 9 de abril que en varios años se hace en varios sitios. Este año se ha hecho en Irlanda y en el 2022 se hizo en el Museo del Traje en Madrid. Y aquí podéis ver unos ejemplos de estos no sé cómo se llaman esos mangalitos hechos por pacientes de varias enfermedades. Esta es una foto muy interesante porque en Francia en las Landas se caminaba sobre zancos. Esto se ha hecho solo por 150 o 200 años no se sigue haciendo pero como podéis apreciar y lavan la lana y hasta tejían sobre zancos ya no lo hacen pero la festividad sigue o sea se sigue haciendo cada año en las Landas en Francia la fiesta de esto. En Portugal como en España es importantísimo la artesanía del cencerro la de la lana y aquí a la derecha podéis apreciar una cosa muy especial es un esquileo es una oveja esquilada mirad que obra de arte es una oveja lo que veis lo que veis es el artista que acaba de esquilar su oveja y la tiene por la cabeza esto es el mercado de alpedriñas en el cual se vende en artesanía típica arriba los cencerros que conocéis pero abajo no sé si conocéis las chabellas que es algo para cerrar en manera natural o sea sin metal el collar del cencerro siempre por alpedriñas es un pequeño pueblo con una calle que habéis visto antes donde pasaban las autoridades y todas las casas tienen abren sus puertas uno ofrecen cerámicas otras ofrecen algo de comer es que el pueblo entero se implica en la fiesta de la transumancia y como os había dicho antes estas son en otros en otros pueblos de Portugal siempre están esos pompones que los ponen sobre los chivos en Rumanía como en todos los países los pastores son grandes poetas músicos y artesanos y aquí podemos apreciar un artesano que prepara los moldes para queso y para mantequilla a nivel internacional se hacen los palos y aquí podéis ver una cosa que no sé si la conocéis esta es una lavadora natural esto es en Grecia los pastores transumantes lavan su lana y su ropa con esta lavadora que es simplemente el río han hecho esos agujeros pasa la lana de un sitio a otro y se lava de forma del todo natural y sin uso de alguno de energía vamos a hablar de la gastronomía en el 2021 hubo la primera primera jornada gastronómica de la transumancia en Cuenca y no sé si conocéis vosotros la la zona de Santiago Pontones en el sur de España en Andalucía que hacen donde transuman más o menos 38.000 ovejas y se ha hecho un marco del transumante del cordero transumante a la derecha podéis apreciar una una nómada es una familia nómada una de las 12 familias nómadas que quedan en Canarias y que siguen haciendo un queso absolutamente exquisito en Extremadura hay la fiesta de la transumancia también con feria de queso aquí tenéis a mi amigo Isidoro Jiménez que es un técnico experto en quesos presentando el queso canario en Gran Canaria y aquí tenéis unos platos que seguramente conocéis conocéis sobre bueno típicos de los pastores con el pimentón que es imprescindible aquí tenéis la preparación de la caldereta para 300 personas en Andorra también fiestas alrededor de la transumancia al empiezo y al terminar y en Italia esta última familia transumante la cual hablaba antes hace todavía unos quesos y lo hacen a mano como se hacía hace 300 años que veis que están ligados por un cordón y se llama cacho caballo porque se ponían los dos quesos sobre el cuello del caballo cuando no había frigoríficos y al interior de este queso se ponía lo que se llama manteca en italiano la mantequilla es burro pero por orígenes como está España en el sur de España se llama manteca y un plato de los de los transumantes de Tirol se ha vuelto hasta presidio del slow food está hecho con cordero de carne de un cordero de raza autóctona en Sicilia la transumancia que os he enseñado antes de burro se hace la nebratela que es una mortadela hecha de burro en Sicilia aquí hay unos platos típicos en Portugal y en Romania desde el punto de vista musical los instrumentos se tocaba la flauta hasta hace 43.000 años aquí veis dos flautas una hecha de marfil de mamut y la otra de hueso de radio de buitre leonado aquí tenéis los gaiteros la dulzaina los maragatos en Madrid o en el acueducto de Segovia aquí los zampoñari que es como la gaita en España estos son los chocaleros en Portugal y el adufe que es una pandereta aquí en Rumanía lo habíamos ya visto ya conocéis el jorden de los suizos que cantan canciones de amor a la naturaleza y a la patria el cine en España no hay festival de cine pero la Universidad de Alicante hizo una fiesta hablando de cine ahora en Madrid los que estaréis en Madrid el 6 de febrero estáis invitados a ver un documental Mujeres, Viento, Tierra y Ganado en Francia sí que hay un festival de cine que en el 2019 ya hablaba de transhumancia y ahora termino con un homenaje a Jesús Garzón que ha sido un grandísimo naturalista y humanista todos los que habéis tenido la suerte de conocerle ha sido una persona increíble es gracias a él que yo estoy aquí hablando de transhumancia porque sin él la transhumancia en España andando hubiese desaparecido he dormido sobre un lecho de lentiscos embriagado por el vaho de los húmedos apriscos y arrullado por el rumor de mansísimo rumiar he comido pan sabroso con entrañas de carnero que guisaron los pastores en blanquísimo caldero suspendido de las llares sobre el fuego del hogar y al arrullo soñoliento de monótonos herbores he charlado largamente con los rústicos pastores y he buscado en sus sentires algo bello que decir una música que dice como suenan en los chozos las sentencias de los viejos y las risas de los mozos y el ladrar de los mastines en la densa oscuridad los que habitan sus majadas ya no riman ya no rezan como perros amarrados maldicen la fortuna de los amos y señores que habitan las majadas los palacios de la mágica ciudad que revivan que rebullan por mis chozos y casetas las estirpes patriarcales de selváticos poetas que la vida buena vieron y rimaron el vivir los pastores de mi abuelo el patriarca que con ellos tuvo un día la fortuna de morir que la vida buena Gracias.